muy buenas a todos desde barcelona muy buenas desde las oficinas de solerillac aquí he venido para haceros este quinto y último vídeo dedicado a la subasta de solerillac del día 27 de abril de 2023 es una subasta muy amplia que hace un recorrido por toda la historia de la numismática y que también tiene bastantes monedas extranjeras yo os he seleccionado unas cuantas monedas extranjeras de oro bueno para echarlos un vistazo y bueno a ver qué os parece esta primera me gusta porque está rubén darío y me parece una pieza pues interesante por eso considero a rubén darío uno de los grandes literatos en lengua castellana sin embargo no es que sea una moneda muy muy rara ni muy cara y nada así a ver es cara porque solo pero fijaros que es una moneda que te indica la pureza del oro que te indica él el peso o sea que estamos hablando prácticamente de un lingote y esto es una buena cosa que quería resaltar porque muchas veces estas monedas pueden ser coleccionables o sea alguien puede decir bueno quiero una moneda de oro de cada país por ejemplo una cosa así o de muchos países y esas monedas a veces se pueden encontrar por un por un precio spot digamos más cercano al spot o sea con menos premium que las monedas bullion normal y corrientes las que todos pensamos los pandas o los bueno los linces de españa no ese tipo de cosas entonces bueno pues aquí son monedas interesantes coleccionables y que esto es una inversión en oro fundamentalmente otras ya bueno pues suponen ya una pequeña inversión como estos pequeños cinco quetzales aquí ya entramos que si esto vale más que súper sonoro tampoco mucho más no es que sea una cosa estrepitosamente a mayores de súper sonoro pero sí que ya supone un coleccionismo aquí entramos a mitad de camino entre la inversión en oro y la inversión numismática a ver obviamente estos cinco quetzales son más baratos que la moneda de rubén darío simplemente porque tiene menos oro pero aún así tiene un premio interesante importante por encima del peso de oro por mayor que la de rubén darío simplemente porque es más rara y supone ya un coleccionismo en sí también os quería mostrar estas monedas que bueno generalmente se clasifican como moneda española y es que no deja de serlo porque quien están representando sacar los tercero esto es una oncia oncia de tres ducados acuñada en palermo ya sabéis que carlos tercero fue rey de sicilia antes de ser rey de españa lo cual dicen los entendidos los biógrafos de carlos tercero que le supuso muy buen entrenamiento para luego ser un rey muy diligente diligente y autoritario o absolutista bueno que iba con iba con lo que tocaba en la época eso es cierto bueno la fecha es 1736 como estáis viendo y estas monedas son monedas raras en el sentido de que no se van a encontrar a peso de oro y nada por el estilo pero tampoco que sean una cosa así rarísima y además encontrarlas en alto grado en alto grado tampoco es imposible o sea esta pieza no sé cómo la han clasificado son billetes pero está prácticamente sin circular y que puede que puede tener pues a lo mejor tiene una salida de 80 de hecho perdón de 800 euros una cosa así entonces bueno claro si estamos hablando de monedas del siglo 18 pues tampoco es una cosa estrepitosa no aquí tenemos otro ejemplar del año 1750 estos son buenos curiosos son bonitos vamos para tener uno bueno pues hay gente que los coleccionan por años ahí está aquí tenemos un ducado danés esto sí que es algo que no se suele ver en una subasta española el que está representado es friedrich tercero de lo que es federico tercero y bueno pues aquí está la fecha aquí abajo está 1667 y creo que se puede apreciar bien verdad y aquí bueno pues está la fortuna de pie creo que se puede apreciar ese gusto que bueno la verdad es que no sé muy bien cuáles son los atributos representados de esta fortuna una moneda mucho más espectacular son estos 20.000 reis un monedón impresionante 1726 de la feca brasileña de minas para portugués en esa época obviamente éstas eran las monedas más grandes que circularon en américa o que se acuñaron en américa en toda en toda la época colonial para para portugal esto es prácticamente el doble de un ocho escudos para que nos hagamos una idea bueno estas son monedas que siempre me han gustado mucho porque es que es una piedra de oro tremenda y hablando de monedas bueno medallas en este caso grandes aquí tenemos una pedazo de medalla de pío séptimo obviamente de el vaticano el que volumen tiene la medalla y aquí hay un reverso alegórico donde nos encontramos a la fortuna de pie este es el tíber río tíber con una personificación obviamente con una cornucopia representa la fortuna y aquí está la industria esta es la industria que bueno pues tiene la engranaje una rueda no es que la medalla está estupenda y aquí está mi moneda favorita que son estos 20 del tíbet una moneda bellísima bellísima se acoñó en 1919 aquí lo indica según el calendario tibetano son las creo que son las únicas monedas de oro que se hicieron se hicieron en el tíbet en el siglo 20 y si no son las únicas desde luego son las más grandes hay una variante de estas monedas las hay que tienen un puntito ahí en el centro de la rueda de la fortuna está y otros que están sin 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 puntito en este caso no hay puntito voy a enseñar el canto ahí está y bueno esto es una belleza una belleza que hasta hace unos años nadie les prestaba atención y que ahora parece que todo el mundo de repente se ha dado cuenta de lo bonitas que son entonces ahora pues estas monedas costarán pues diez veces más de lo que costaban hace 15 años en castellano hay muy poca bibliografía sobre la moneda tibetana el único que ha escrito algo ha sido manuel mozo y bueno yo hice un artículo hace esperamos un artículo para el blog lo hice hace ya un par de años o tres ahí lo tenéis además tiene un color precioso está esta monedas de las que me da pena despedirme porque sé que cuando salga de solería yo creo que voy a tardar muchísimo en ver otro ejemplar bueno bien pues espero que os hayan gustado estas monedas internacionales todas ellas de oro como digo y yo finalmente vuelvo a haceros la recomendación que hice en otros vídeos y es que echéis un vistazo por vuestra cuenta al catálogo de solería es una colección muy amplia seguro que vais a encontrar lotes interesantes y además si echéis un vistazo a las a las series a las monedas que vosotros no coleccionáis o que no tenéis tan tan conocidas seguro que aprendéis cosas y veis monedas que bueno pues generalmente no no veis así que bueno os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a esta subasta de solería que como dije es para el día 27 de abril de 2023 yo sin más me despido un saludo y hasta pronto